Varsovia ha desplegado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de la cumbre de la OTAN, que reunirá a los líderes de 28 países este viernes y sábado, en un momento de elevada tensión terrorista en Europa. Además del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico David Cameron, asistirán más de 2.000 delegados de los países aliados, incluyendo ministros de defensa y de asuntos exteriores. Las grandes avenidas que circundan el Estadio Nacional, donde se reunirán los líderes aliados, han sido privadas de tráfico y aisladas de los transeúntes. Las estaciones de metro, tranvía y autobús más cercanas al local permanecerán cerradas hasta el domingo, así como el puente que conecta la zona del estadio al centro de Varsovia. El objetivo de la cita es reforzar la presencia de la OTAN en los países del este, una estrategia con vistas a disuadir a Rusia y apoyar con aviones radares a la coalición internacional que combate el grupo terrorista Estado Islámico en Siria e Irak. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, enviada Notimex.